¡Ay! ¡Casi! ¿Le damos la otra oportunidad? Sí, bien. Vamos a ver. Cabeza, estómago, rodillas, zapatos, rodillas, zapatos, rodillas, ¡Ay, hoy sí! ¡Tan lindo aplauso para ella! Vamos a ver. Ahora, se quedaron que están todas hermosas. Vamos a ver. Cabeza, hombros, nariz, boca, cabeza, hombros, rodillas, estómago, cabeza, ¡Ay! Ya, todos se equivocaron. ¿Le damos la oportunidad otra vez? Sí, bien. Listas, entonces. Cabeza, rodillas, ¡Ay! Gracias. Un aplauso para la... ¡Un aplauso para Valeria! Ella se ganó el premio. Venga, vamos a dar un premio acá. ¡Vaya, preciosa! Felicidades. Dios te bendiga. ¡Bien! Un aplauso fuerte. No sé si ya tenemos música. ¿Puedes sonar la música? ¿Quién se quiere llevar otro regalo? ¡Yo! ¡Eso! ¡Listo! ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a pasar entonces a estas princesas que dijeron ¡Yo! ¡Adelante, adelante, adelante! Hay una canción, a ver si no le da pena, que se llama Chuchuá. ¿Ya lo han oído? ¡Sí! Pero vamos a ver. Lo vamos a hacer por aplauso del público. ¿Les parece? Bien. Esta canción es muy, 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 muy linda. Se llama Chuchuá. Vamos a ver. Vamos a medio ensayar ahorita. Compañía. Cuando yo diga compañía...